Matar a Benson, hablando futbolísticamente, porque no anota y darle toda la responsabilidad a él de que Olimpia no tiene gol, porque Benson no mete los goles, sería injusto. Benson tendría 10 goles si hubiera tenido en el torneo 30 ocasiones de gol. Ahora, tiene 5. Y la está, ahí están las... Tiene 5 porque ha tenido 14 o 15 ocasiones en todo el torneo. Y Benson lo sabe, nadie mejor que él lo sabe. Lo bueno, lo que pasa es que de repente se nos ha olvidado que a Olimpia se le fue quizás el que era uno de sus jugadores más importantes, Edwin Rodríguez. En algún momento Olimpia se recostó en la figura dominante en la mitad de la cancha de Edwin Rodríguez. Hoy no está. Y no deja de ser para mí una pieza que le falta al equipo. Porque ¿quién juega ese rol hoy en Olimpia? ¿Quién es ese jugador? En teoría debería ser Jack Maciel, yo ahí coincido con Julio. Pero las lesiones y ese... No termina de encontrarse cómodo en el equipo. Por ahí, a mí me gusta, por ejemplo, esa capacidad en uno contra uno de José Mario Pinto, lo que hace Michael Chirinos. Claro. Pero no termina de ser lo que era Edwin Rodríguez en el Juego de Olimpia. Pero ¿cuál Edwin? Esa explosividad que tenía, la ofensiva que tenía Edwin Rodríguez. Pero ¿cuál Edwin? ¿El Edwin que jugaba por la banda o el Edwin que se estableció en algún momento como organizador? Había Edwin, siempre me gustó por fuera. No sé, gusto personal, siempre fue por fuera. Me gustó porque creo que fue más utilizado incluso. O sea, en la primera era de Troglio era David Flores y el Patón. Ahora está ese intercambio quizás, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, a veces juega el Patón. Entonces, Boniek está en esa posición. Entonces, siento que Edwin fue más utilizado por fuera. Quien está jugando un gran torneo para mí es Chirinos. Chirinos está notando goles, está siendo participativo. A veces se pierde Pinto, pero Pinto cuando está encendido es muy importante por la otra banda. Entonces, por algún motivo, lo han dicho bien, no han encontrado los goles de sus goleadores. O las características de un jugador, como bien lo menciona Julio, como Edwin Rodríguez y lo que le aportaba al equipo. Porque no podemos hablar tampoco. O sea, sí, está José Mario Pinto, pero no es la misma característica que tenía, por más que jueguen por las bandas, Edwin Rodríguez y lo que le daba. El equipo que está haciendo falta hoy eso.